Histeria Rock'n'Roll No, me cae que no, ya no me vuelvo a emborrachar con más alcohol Si, me cae que no, es que la cruda siempre me causa terror Porque sueño con azules y con tiras viejas dures No, me cae que no Si, me cae que no, voy con la banda y ya no vuelvo a cotonear No, me cae que no, esos gorrones nadie pone pa'l cartón Y la neta, no son chidos, pues me atracan los bandidos No, me cae que no Si, me cae que no, mira canalla los musistas Te hacen ya unas tripas, ya no quiero más alcohol No, me cae que no, ya no me vuelvo a emborrachar No, me cae que no, ya no me vuelvo a emborrachar No, me cae que no, ya no me vuelvo a emborrachar No, me cae que no, ya no me vuelvo a emborrachar No, me cae que no, si, me cae que no, mira canalla los musistas Mira canalla los musistas, ya se me echar las tripas, ya no quiero más alcohol No, me cae que no, ya no me vuelvo a emborrachar No, me cae que no, ya no me vuelvo a emborrachar No, me cae que no, ya no me vuelvo a emborrachar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.